¡Buenos días, queridas familias de Minneapolis! Como siempre, un placer tenerlos aquí en Somos MPS, su podcast de las Escuelas Públicas de Minneapolis, donde día a día tratamos de llevarles la mejor información y temas de importancia para ustedes. Hoy tenemos, de verdad, un verdadero placer contar con una invitada de sección, como es la directora de la Mesa Directiva, Adriana Cerrillo. Bienvenida, directora Cerrillo, a Somos MPS. Muchas gracias. Es para mí un honor estar aquí compartiendo contigo y pues con toda nuestra comunidad, trayendo información relevante y muy importante. Muchísimas gracias, directora. Fíjense usted, nos gustaría conocerlo un poquito más, que nos hablar un poco de sus orígenes en esto del liderazgo educativo. ¿Por qué decidió involucrarse en ser un líder de los padres, en ser un líder educativo en esta ciudad? ¿Qué la motivó a esto? Bueno, pues Edgar, yo soy originalmente de Reinos Atamaulipas, México, y yo soy inmigrante, verdad, a Estados Unidos. Llegamos a Estados Unidos cuando yo tenía 15 años. Y pues ha sido mi misma experiencia realmente. Y recientemente, hace tres años, yo tenía un contrato porque yo tengo mi propio negocio, que hago trabajo de contratos con diferentes organizaciones y negocios, enfocada en el desarrollo de liderazgo para jóvenes. Y también en Florida, yo viví por 20 años. Tengo aquí en Minneapolis ocho años. En Florida, hace 12 años fundé una organización y me empecé a dar cuenta realmente que, o sea, todas las barreras que tenemos como nuevos a este país, ¿no? No sé de qué es una nueva cultura, un nuevo sistema. Y pues específicamente cuando viene a nuestra comunidad, muchas veces nosotros confiamos en el sistema, ¿verdad? Y no sabemos cómo hacer la diferencia. Soy madre de dos hijas. Mis hijas ya son mayores de edad. Y pues, como te digo, ellas nacieron en Florida y crecieron en Florida. Y hace tres años que empecé mi trabajo como haciendo abogacía para las familias que tenían hijos en las escuelas de Minneapolis, me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Y también, o sea, cómo es la vida en una manera, cómo nos presenta oportunidades, ¿no? Para hacer la diferencia. Tres meses después de que empecé a hacer este trabajo, uno de mis sobrinos, por largas historias, terminó viniendo a vivir conmigo. Y por medio de él, Edgar específicamente me di cuenta cómo nuestro sistema educativo está dañando a nuestros niños y a nuestras niñas. En lugar de ayudar a abrir caminos, muchas veces este se les impide. Entonces, nosotros somos, fuimos familia en la escuela de Emerson y allí en Emerson fue donde empezamos a organizar con las mamás y empezamos a tomar liderazgo en el consejo de padres y también la organización de padres que le llaman el PTA. Y bueno, para hacer una larga historia corta, yo dije, bueno, pues nunca hemos tenido, pues soy la primera mexicana elegida a esta posición. Este, no voy a decir no hemos tenido representación latina, pero pues yo creo que hay una gran diferencia cuando tu propia historia es una historia de venir a este país como inmigrante, de haber pasado por el sistema y de ver de que no teníamos representación. Entonces dije, bueno, si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Y si no es hoy, pues ¿para cuándo? Y pues eso fue lo que me motivó, fue mi propia historia, mi sobrino, los otros niños y niñas que vi que también, que están muy atrasados, que no saben leer, que no saben escribir. Pues aquí estamos, así de que eso es, los niños es la motivación. Muchísimas gracias por su respuesta. También, bueno, por supuesto, en estos momentos, este vino el proceso de, 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 usted se lanzó como, como candidata, después obtiene la victoria en su circuito y queda elegida como directora de la mesa directiva de las escuelas públicas de Minneapolis. ¿Qué función, si le podríamos explicar brevemente a nuestras familias, qué función cumple la mesa directiva? ¿Qué función cumple un director de la mesa directiva? ¿Y cómo las familias, qué tipo de acceso tienen a ustedes? Bueno, gracias por la pregunta. Pues mira, simplemente te voy a decir algo, este, por desgracia muchas veces no ponemos atención a lo que es más crucial, ¿no? Nos enfocamos en la política, pues a nivel federal, ¿verdad? Que quién es el presidente, a nivel estatal, ¿verdad? Que licencias de manejo, o a nivel local, ¿verdad? Este, por todas estas cuestiones. Pero no, incluyéndome a mí, no había yo estado tan atenta de que lo crucial de la mesa directiva es que lo que hacemos, nosotros somos elegidos para cosas básicas, que es elegir, evaluar, o despedir al superintendente de las escuelas. ¿Quién es el superintendente? El superintendente es la persona que dirige las escuelas. Es como vamos a ponerle el presidente o presidenta de nuestras escuelas públicas. Entonces, para eso somos elegidos. También para crear políticas dentro del distrito y también para votar por el dinero. ¿Cómo vamos a hacer a que el presupuesto sea, en mi opinión y mi prioridad, dirigido a nuestros niños? Entonces, es emplear, evaluar, o despedir al superintendente. Así que significa que esta persona trabaja para nosotros. Entonces, yo urco a la comunidad de que nos envolvamos, de que sepamos, porque realmente la educación de nuestros hijos es lo más importante. Y que debemos despertar a entender de que la mesa directiva, ¿quién te representa? ¿Verdad? Porque muchas veces no lo sabemos. Una cosa importante, directora. Por ejemplo, ¿cuál es su circuito? ¿A qué zona de la ciudad usted representa? ¿A qué escuelas están en esa área? Y bueno, si, por ejemplo, yo soy un padre latino y mis hijos van a otra escuela, ¿cómo podría conocer yo cuál es mi director y todo eso? Sí, es muy buena pregunta. Entremos a la página web de Minneapolis Public Schools, ¿verdad? Y que está producido en diferentes idiomas y entras tú a decir, ¿verdad? La mesa directiva. Yo represento específicamente el distrito 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa el distrito 4? El distrito, ¿verdad? Es como vamos a figurarlo como si fuera el estado, ¿verdad? ¿Cómo se divide? Mi trabajo es representar al distrito 4, que son las escuelas Emerson, Whittier, Jefferson, The Fair High School en el downtown. En el downtown. Kenwood. Y también otra escuela, que es una escuela que precisamente trabajamos con estudiantes que están en la correccional o que están metidos en problemas, ¿verdad? Este, legales. Entonces, estas son las escuelas que están bajo mi responsabilidad, pero déjate digo que muchas veces ese distrito que es así como, vamos a decir, aquí está el distrito 4, ¿verdad? Aquí están las escuelas y también Anhuatan, perdón, se me olvidó terminar esa escuela. Y tengo, por ejemplo, amistades que viven fuera de mi distrito porque son, al final de cuentas, estas líneas imaginarias, ¿no? Que puede ser que vivas en una cuadra ya fuera de mi distrito, pero si tu estudiante, si tu hijo, tus hijos, tus hijas están yendo a estas escuelas, estoy yo aquí para servir a la comunidad. Y como lo dije, la primera mexicana y apenas vamos a cumplir un añito, ¿verdad? Después de la victoria. Y estamos aquí para servir, para comunicarnos, para decir qué son los retos que están pasando en las escuelas y de que si no te escuchan en la escuela, yo estoy aquí para asegurarnos de que sí nos pongan atención, de que nos den respeto y más que nada de que estén apoyando académicamente a nuestros hijos. Directora Cerrillo, ¿cuáles serían los retos fundamentales, de acuerdo a su experiencia también como padre, como representante y su experiencia también como líder? ¿Cuáles son esos retos tan grandes que están enfrentando nuestra familia día a día y que de alguna manera todavía no se le ha dado una respuesta contundente, no? Son tantos, Edgar, o sea, realmente, o sea, me gusta mucho que digas esa palabra, o sea, como madre, ¿verdad? Yo estoy criando a dos de mis sobrinos que son estudiantes en nuestras escuelas públicas. Uno está en Jefferson, graduado de Emerson, y otro está en la Fair High School, en el Downtown. Y pues, poniéndome, ¿no? Como mi sombrero, ahora vamos a decir como madre, como guardiana, como directora, son muchas cosas. Nuestras comunidades, o sea, específicamente cuando viene a nuestra gente latina, hemos estado atrás de atrás de la línea, ¿no? Entonces, son muchísimos retos, o sea, es el COVID, es la, bueno, pues, nuestros niños están atrasadísimos, Edgar, académicamente, en matemáticas, en lectura, en escritura, más que nada eso es lo fundamental. Entonces, para mí, todos esos retos es de que nosotros pongamos atención. Primeramente, estoy aquí, soy su representante y es mi obligación hacer el trabajo para representar a las familias, ¿verdad? Y asegurarme de que el superintendente que tenemos esté haciendo su trabajo. Entonces, pues, una vez más, que tengamos comunicación, ¿verdad? Este, también con los directores o directoras de nuestras escuelas, que tengamos esa conexión, Edgar, porque tenemos que tener ese puente de comunicación para que nosotros sepamos, como padres, que tenemos todo el derecho de exigir una educación equitativa para nuestros hijos. Excelente. Esta parte, y me lleva, por ejemplo, el hecho de que los padres necesitan que su voz sea oída, ¿cuáles serían esas instituciones y esos mecanismos que le permiten a los padres participar, que le permiten a los padres involucrarse, que le permiten a los padres tener ese contacto más directo, bien sea con el director o con el staff de las escuelas públicas de Minneapolis, hasta con el mismo superintendente? Exacto. Bueno, es que es que es que es tanto, ¿no? Como que a veces nos perdemos, ¿verdad? O sea, yo recomiendo como mi propia historia y experiencia en Emerson, o sea, es crear esa relación con el director y directora. Y si es que no nos escuchan, dentro de las escuelas hay, de seguro, uno que es el consejo de padres, que le llaman en inglés side council, que este consejo es donde, es como vamos a decir como un comité, un grupo, donde los padres, junto con el director, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Creamos y trabajamos el presupuesto de nuestra escuela directamente para decir nosotros dónde queremos nosotros enfocarnos para que este dinero, para que estos recursos se inviertan en ABC, ¿verdad? Por ejemplo, en Emerson, que lo hicimos, nos enfocamos en lo académico, académico, académico. Y otros padres decían, bueno, también deportes, pero también trajimos a nuestros niños para que fueran parte de esa conversación. Entonces, es el side council, consejo de padres, y no todas las escuelas, Edgar, tienen la asociación de padres o organización, ¿verdad? Que es como el PTA o PTO, que le llaman en inglés, ¿verdad? Que son dos entidades dentro de la escuela, que es literalmente una organización sin fines de lucro dentro de las escuelas, pero no todas las escuelas lo tienen. Y, pues, para llegar a lo demás, tenemos el ELPAC, también, ¿verdad? Donde nuestra hermana compañera Dulce de la Rosa es la presidenta. Entonces, la cosa es como buscar. Buscar y enterarse y participar. Lo que usted dice, de verdad, que es la manera de involucrarse. Y oyendo hablar un poco del consejo de padres, me sonó así como, es como una minimesa directiva, ¿no? De esa escuela, de alguna manera, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Y ahora que, pues, que te tenemos a ti haciendo esta nueva comunicación y enlace comunitario, que es increíble, porque no teníamos un Edgar Alfonso antes en el distrito. No, en serio, es cierto, porque estás haciendo un trabajo increíble, porque tenemos muchos retos dentro del distrito, porque el departamento de comunicaciones dentro del distrito es así de pequeñito. Entonces, ha sido uno de los problemas grandiosos, porque no hemos tenido buenas relaciones con nuestra comunidad, y especialmente con nuestra comunidad latina. Eso es una realidad, porque no lo podemos ignorar y decir que está todo bien. Cuando no ha estado bien, pero sí lo podemos hacer mejor. Y en eso estamos, tratando de hacerlo mejor cada vez. Y muchísimas gracias por su palabra. También nos gustaría un mensaje final. Este programa se va rapidito, son 15 minutos y se vuela. Un mensaje final para nuestras familias. Estamos, de alguna manera, celebrando, y este programa va a salir el mes de la herencia latina, el mes de la herencia hispana. Tiene nombres diversos en distintos lugares. Pero lo importante es que, bueno, vamos a aprovechar que las luces están enfocadas a nosotros en este periodo de tiempo, al menos más que en otros meses. Y decirles a las familias, bueno, para nosotros brilla todo el tiempo, pero a veces no recibimos la atención que merecemos, ¿verdad? Entonces, aprovechando esa oportunidad, ¿qué le diría a nuestras familias? ¿Cómo podemos cada vez impulsar cada vez más la unión y el trabajo en colectivo para favorecernos todos como comunidad latina, verdad? Como padres, que luchemos por nuestros hijos, que recordemos que es nuestra responsabilidad que nosotros alcemos la voz por ellos, que realmente exijamos todo por ellos, verdad? De que no aceptemos ningún compromiso, porque hay que soñar en grande de que nuestros hijos van a ser los futuros líderes de la nación y del mundo entero. Y por qué no, presidentes o presidentas. Hay que soñar en alto, pero también hay que asegurarnos de que a ellos se les provean las herramientas necesarias para llegar a ser los líderes que ellos pueden ser. Así que hay que luchar y no hay que apagar la voz, pero que hay que enfocarnos en los niños. Muchísimas gracias, directora Adriana Cerrillo. Espero que esto no sea la primera, sino que sean muchas veces que venga a visitarnos aquí a Somos en Pies a hablar de distintos temas. Y agradezco su tiempo y bueno, nos vamos a seguir viendo. Y ustedes, queridas familias, será hasta nuestro próximo programa de Somos en Pies. Muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.